buenas buenas chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro vídeo más y esta vez prácticamente que chicos ya estamos viendo cómo están todos los recursos por aquí listos para ser cobrados y bueno prácticamente que parte de todos los eventos que tenemos que hacer diariamente pues están ahí acumulados y bueno tenemos que estar pues esté resolviendo y tratando de que todo esto pues podamos cobrar lo que hay que tengamos todas esas recompensas ya listas en nuestro inventario como ya lo podemos ver tenemos 10 mil 800 gemas y esto pues prácticamente nos va a ayudar bastante ok esta recolección ardua que hemos tenido de las gemas ha sido muy importante porque con esto podemos prácticamente que avanzar mucho más rápido en nuestra academia ahorita pues hemos venido por aquí haciendo la legión de las sombras ahí hemos tenido esa guarnición azul la verdad que esta cuenta este está un poquito fuerte ya prácticamente que nos faltan las últimas dos mejoras para la que tenemos aquí recursos importante que vamos avanzando de las últimas dos mejoras en la academia estamos prácticamente que ahí con 62 días con una de las últimas mejoras que ya nos faltarían que es esta y bueno esa cuerpos médicos que la verdad que tenemos que buscarlo en el menor tiempo posible ok vamos a tratar ahí de terminar este evento vale mil gemas más por ahí de dónde hemos sacado esas mil gemas pues del capítulo de el obelisco de kbk ahí hemos tenido pues este la el arca de osiris que para no prácticamente chicos que hemos tenido una derrota en esa arca de osiris lamentablemente hemos tenido un arca de osiris pues que poco poco lo podemos aprovechar pues ahí no hemos podido obtener las mayores oportunidades pero bueno poco a poco vamos obteniendo lo que más estamos buscando aquí chicos que lo que más estamos buscando aceleradores queremos encontrar rápidamente esas mejoras de la que estamos ya tanto tiempo estamos aquí prácticamente que bueno mucho mucho tiempo y bueno ahí conforme van pasando los días estamos consiguiendo siempre un avance que tanto nos beneficia en esta parte ok entonces también estamos pues recolectando por aquí muchos créditos y la gente el fleda nos ayudan mucho mucho a esto también la vendemos incluso yo creo que aquí también tenemos en los cofres pero no tenemos mucho aquí tenemos 24 aquí salieron 6 aquí también tenemos un cofrecito de aquí nos salieron 15 horas aquí también tenemos otro cofrecito aquí tenemos esas llavecitas que nos pueden beneficiar 25 chicos qué buena qué buena la que tenemos aquí tenemos 3 horas de investigación 6 horas genéricas y también por aquí tenemos defensa de caballería muy bien por aquí también por aquí podemos aprovechar aceleradores también por aquí en esos cofres dorados también podemos aprovechar dos marteles que más que más un lancelot vamos a ver qué más recursos xp recursos recursos xp acelerador acelerador un belisario que más que más creo que es todo no bueno y un acelerador de investigación ahorita podemos avanzar le pues si no tenemos tanto que avanzar le pero son 62 días exactos y con estos son 60 días con estos son 57 días que chévere que chévere 57 días por aquí y cada día que pasa chicos vale aquí no hemos hecho ninguna ninguna recolección durante el día vamos a tener que ver cómo le vamos avanzando aquí y terminar lo que serían esas misiones diarias y vale hemos tenido bastante yo creo que me hace falta construcción veamos no un adoquín de oro no por favor esto creo que ok y creo que nos faltaría compra el poder del conocimiento creo que por aquí le ponemos un poquito más listo ya está ya podemos venir por claro ya está chicos los cinco cofres listos para cobrar por favor cada uno poco a poco vamos cobrando ahí aceleradores objetos recursos materiales también aceleradores por aquí botella de ap también recursos chicos todo eso lo vamos obteniendo y por aquí también tenemos otro beneficio más vamos a darle vamos a darle con todo que reclamar premio ahí estamos y esos vip esos vip aunque el vip ahora ya no es algo que nos importe la verdad el vip va poco a poco subiendo es algo que pues se va a demorar mucho más fíjense aquí tenemos más cofrecitos vamos con todos chicos aceleradores gemas aceleradores gemas estrellas recursos aceleradores estrellas aceleradores bien 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 esos aceleradores ahí me gustan me gustan aceleradores las gemas no salieron muy bien y por aquí el último cofre a ver qué nos trae 100 gemas 3 horas y más beneficio que hay concurso de la alianza luz de farol pues aquí vamos comprando lo que más podamos chicos ya nos quedaría un poquito menos para venir y pues este beneficiar no de todo esto a ver más aceleradores conseguimos por aquí más recursos aceleradores también por aquí recursos protege los suministros ya tenemos que ir dándole ahí chicos porque ya sé ya nos queda un día nada más casa la historia pues tenemos 13 martillos aquí la verdad es que como quisiera como quisiera buscar esas 16 horas ojalá chicos lograrlo a la primera se imaginan lamentable lamentable chicos no lo estamos obteniendo y ya no tenemos más bueno así se nos ha dado no hemos tenido esa suerte de sacarlo y qué más yo creo que está todo ya está todo listo por aquí no podemos acelerar más aunque miren esto si podemos darle dos más por aquí con las llavecitas pues cuántas podemos comprar cinco poco a poco vamos comprando ahí todos esos beneficios que hay nueve llaves doradas vamos a ver que lo que no tenemos aquí acelerador recursos a recursos comandante acelerador estrella aceleradores xp se onde o y bueno ha sido sucesivamente no un acelerador por aquí también tenemos el sí importantísimo que tengamos esto por aquí que más una hora también por aquí que podemos aprovechar por aquí construcción la verdad construcción ahorita no lo podemos aprovechar chicos construcción ahorita no nos sirve para nada no tenemos pues la oportunidad de estar beneficiándonos de los aceleradores de construcción y de las gemas y chicos como estamos viendo guau la cantidad de gemas que estamos recolectando muy buenas por cierto no aquí aceleradores 13 mil 700 13 mil 700 gemas y vale que aquí tenemos unos buenos materiales miren esto excelentes materiales que hemos tenido ahí y por aquí también podemos venir y cobrar un poquito más de materiales ok por aquí vamos y por aquí también materiales normales qué más yo creo que es todo a ver un cofrecito de estos que nos beneficiaría por ahora no por ahora es todo creo que no hay más no hay más por aquí que podamos beneficiarnos y bueno así está la cocañón perdido por supuesto ahí vamos viendo que vamos tratando de obtener no hay más nada por aquí que podamos obtener así que que se sigan juntando porque no es algo tan necesario que nosotros pues tengamos aquí todas esas probabilidades de avanzar a full no y bueno entonces así está la cosa vamos a tratar de seguir avanzando a full a full yo por supuesto como ustedes saben le doy por aquí a mi cuenta principal ya que mi cuenta principal es una cuenta que no puede atacar mucho aquí arriba no entonces prácticamente que nos ayudamos a subir con una cuenta más bajita que sería ésta y bueno poco a poco la posicionamos un poquito más alto no porque como ya les dije no tengo esa situación de atacar a todos en ese momento entonces este pues una de las cosas para ayudarnos sería esa situación que tenemos ahí no y bueno chicos aquí podemos donarle un poquito más ahí estamos donándole y por aquí también tenemos otra mejora más que hemos conseguido que es ocupa un círculo mil gemas que bueno chicos que bueno mil gemas más nada chicos que locura importante chico lo que estamos teniendo que beneficios que hace 15 mil gemas ya tenemos y no hay duda de que tenemos que darle aquí con todo que hay muy importante que estemos ahí avanzando y que esto es lo más importante que entonces bueno así vamos creo que ya hemos avanzado bastante bien por aquí no hay algo que tengamos pendiente no ya esto está listo esto está listo por aquí y bueno cobramos un poquito más y este ya chicos eso es todo ya lo dejamos para mañana pero hemos avanzado fíjense que hemos llegado a 40 millones 40 millones de poder y ustedes me dirán no cuando en qué poder yo podía sacar las de 5 ya tenemos 40 millones de poder pero he visto compañeros que lo han sacado a los 37 millones de poder ok ya con 37 millones de poder ya se puede decir que podemos estar pues teniendo las mayores oportunidades por aquí a miren por aquí tenemos también unos aceleradores poquitos que podemos aprovechar hemos hecho varios logros en el juego con esta cuenta y la verdad es que poco a poco esta cuenta va subiendo igualmente chicos así como va subiendo la vamos a usar para guerra igualito que las tropas chicos van a ir subiendo siempre y por supuesto que esto lo vamos a usar en guerra 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 y darle con todo por ahí para tener esa situación que hay entonces vale hay vamos con todo tratando de que esto nos salga sumamente este rentable ahí vamos ahí vamos ahí vamos avanzando vamos teniendo ese avance por aquí perfecto y chicos a ver los viajes que tenemos por aquí también estos son otras instancias que tenemos para buscar más recompensas no que hay ahí vamos perfecto ahí recogemos ok vamos por acá vamos por acá vamos por acá buscando todos esos beneficios y por aquí podemos irles a esas aceleradores y por aquí también a estos aceleradores no hay más aceleradores pero si hay oro le podemos ir a ese oro y también hay testimonios del sabio para poder ir avanzando también el foro estatal no entonces creo que es todo chicos yo la verdad es que bueno estoy teniendo muchas muchas mejoras aquí sobre todo de lo que sea que hay armamento equipamiento de los equipamientos también tenemos muchas cositas para poder subir aquí lo más importante sería subir más y más a ese martel y una de las cosas también más importante que tengo que tener yo por aquí es que yo podría poner ese martel más fuerte todavía si queremos comprándole pues a ver comprándoles este cofresazo que tenemos por aquí de plano a elección no pero claro que esto va a tener un costo de gemas entonces este vamos a ver vamos a ver cómo lo vamos consiguiendo pero poco a poco chicos así tienen que ir creciendo la cuenta que hay poco a poco y una de las cosas más complicadas que tenemos que conseguir aquí es esas de 5 no que bueno la verdad es que si son complicadas tenemos que demorarnos mucho pero conforme va pasando el tiempo y la paciencia y la constancia ya vamos teniendo ahí ese fin en que en algún momento va a llegar no en algún momento ya chicos prácticamente que estamos en las últimas diría yo horas o días que tenemos por aquí ya prácticamente que casi casi listo 55 días 54 días chicos que locura 54 días nada más para lograr obtener esa mejora que tenemos con el ataque que sería brazos combinados y ya estar teniendo la última mejora que son 120 días ok ya esa es la última que nos faltaría pero primero por supuesto tenemos que terminar esta de 54 días ahora también podemos comprar aquí en la tienda VIP yo creo que este fin de semana que viene ya podríamos estar teniendo las últimas mejoras ok el fin de semana que viene yo creo que ya chicos yo creo que ya deberíamos estar sacando esas de 5 pero por supuesto que hay que seguirle avanzando yo por lo menos aquí podría comprarme unos aceleradores pero no lo vamos a hacer ok no lo vamos a hacer seguramente vamos a tener muchas tiendas aquí de mensajería y vamos a poder comprar varios aceleradores sea de investigación sean genéricos pero lo importante es que tengamos esas mayores probabilidades nosotros por ahí de avanzar ok entonces así vamos vamos recolectando aquí también esas gemitas para que vaya subiendo más y más y tengamos por fin esas de 5 ya listas en un punto y que bueno ya que sea lo que tenga que pasar después con esta cuenta ok pero lo que sí vamos a tener es que con esta cuenta vamos a responder para la guerra y la vamos a usar para la guerra cuando lo necesitemos que necesitamos tropas vamos a la guerra necesitamos un comandante bueno pues vamos a tratar de sacar aquí los mejores comandantes yo sé que martel y el flea no son lo mejor pero en algún punto vamos a tener un una dupla muy importante que pueda estar demostrando poder y puede estar haciendo kills ayudando al reino chicos muchas gracias por todo yo me despido espero que ustedes también pues le estén dando con todo y que estén obteniendo los mayores beneficios en cada uno de las ramas que tenemos aquí en este juego chicos muchas gracias por todo yo me despido nos vemos más adelante cuídense chao chao y y Gracias por ver el video.